Un verano que no termina Un verano que no termina Te hizo sentir Te hizo subir Te hizo morir Aunque intenté Que esto no acabara así No pudo entender Los caminos Que emprendí Los días ya No iluminan Hago la ventana Para escapar Te hizo sentir Te hizo subir Te hizo morir Te hizo sentir Te hizo subir Te hizo morir Te hizo subir Te hizo morir Te hizo subir Te hizo morir Te hizo morir Te hizo subir Te hizo morir Te hizo morir Te hizo morir Te hizo morir Gracias.